Hola chicos, hoy es parte 2 como conseguir a los dos metalfonics Bueno pues, al primero ya los desbloqueamos que es el metalfonics normal Ahora los bloquearemos a metal 3.3 No, 3.0 Exactamente, ese es el metalfonics Y vamos a ver si lo podemos desbloquear hoy porque estoy tan nervioso además que es tan difícil Eso lo quería que decir Tan difícil es lo que es Eso lo que escuché me gustó A ustedes también les gustaron, ¿no? Bueno pues a mí me gustó más lo que pensé Era un agro Ay, verdad ¿Para qué? Si ya sé, cambia la locura Si ya sé, ya sé Con lo falta de bloquear Está genial, ¿eh? Ay, madame ¡Vamos! ¡Sin Metal Sonic! ¡No puedo morir! ¡Toma! ¡Lo que me gusta! ¡Velocidad! ¡Sí! ¡Velocidad! ¡Oh no! ¡No! ¡Sin Metal Sonic! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Y eso no es el 4? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perozamos! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, but me in the middle of the way! Esto lo paso a Metal Sonic 3.3 por hacer trampas. No, 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 no. Amor. ¡Gracias por coming! ¡Bir isos. ¡Agustantes con un sobre abadeo antes! ¡To lo rosado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No hay más bo missionarte? No hay más bo�, no hay más. ¡¿Cómo? ¡Coggiagn дело! ¡Con la botelada! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, pero ahorita no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡Puedo! Oh, sí. ¿Qué rápido lleva un 21 minutos aquí, eh? ¡Puedo! 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 Chicos. es muy bueno que necesitan hacer 20 carreritas nada más 20 carreritas increíble tío a ver no, no, no no, no de verdad vamos a ver vamos a ver vamos, vamos, vamos Nora ¿dónde está Nora ahorita? tiene buena fuerte mire tengo la la así se ve el sonido se ve bonito bueno pues chicos espero que el fin nos vamos a la próxima bye 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 bye